¿Qué vas aquí? Entro en ese lugar y no puedo dejar de mirarte Yo Entro en ese lugar y no puedo dejar de mirarte El sol no se mueve, dijimos las naves tú quieres No puedes guerrera como yo En todos los carteles a mí no me vende de nada Que tengo de todo, si no va a quererme ya me quiero yo Ni peritente, ni peritente Una mirada y no vale nada 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 Quitarse la ropa, calla cuando toca Jamás desbocada, como la loca Hacer lo que toca, rey capa, yo sota, tener la fuerza Enseña poca, tira pa' la calle, acaba to' roto Saga la basura de sí Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Oye, oye, y ahora me toca a mí Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Ahora me toca a mí, ahora, ahora me toca a mí Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí Una mirada y no vale na' Una mirada y no vale na' Una mirai no vale na'